TIEMBLO Cada vez que te miro a los ojos tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que me hacen olvidar el tiempo Y volar y volar cual si fuera al viento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descarta y silencio TIEMBLO Cada vez que te miro a los ojos tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas transportan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar cual si fuera al viento Y estalla el volcán que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho descarta y silencio TIEMBLO Cada vez que te miro a los ojos me sombro TIEMBLO Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo TIEMBLO Porque sé que todo terminará en TIEMBLO Los dos juntitos haciendo el amor TIEMBLO Cuando me dices esas cosas besándome al oído TIEMBLO Te juro, yo me estremezco todito TIEMBLO Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza TIEMBLO Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta TIEMBLO TIEMBLO Me haces caricias prohibidas Capaces de encenderme TIEMBLO Y casi sin ganas transporta tu balbo TIEMBLO A un mundo de puertos viajando en la cama TIEMBLO Y vuela y vuela y vuela cual si fuera valviendo TIEMBLO Y estalló el fuego y te quemó por dentro TIEMBLO Y sobre tu pecho Tranquilo me duermo TIEMBLO 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 ¡Gracias!